¿Qué es el edificio? Que mantenga en su intimidad, que es un poquito uno de los temas que ya nos preocupa. Es un edificio que está en tecnología de las más modernas en construcción, usa la geotermia, que es un sistema moderno, y para declimatización. Y en el futuro, a nivel de eficiencia energética, pues está en lo que se exige ahora de los más avanzados. Y esperamos que en el futuro todavía, con una pequeña mejora, sea todavía más eficiente. La gente está más bien asombrada, más bien mirando un poquito de paseo para conocer, pero como hemos abierto el viernes por la tarde, y hoy prácticamente esta mañana es el primer día, que también es un día de rentré, pues están un poco más como mirando dónde están, donde me toca, o qué bonito. Era una petición, vamos a decir, permanente de la población, pero que por unos motivos u otros, pues hasta la fecha de hoy no ha podido ser realidad. Se concretó hace dos años, que ha sido definitivamente, que ha sido más o menos el tiempo que ha tardado en realizarse el edificio, y bueno, pues que espero que sea, esperamos, tanto desde la gerencia, desde Vitoria, como nosotros, de respuesta y satisfacción a toda la población, y les podamos atender lo mejor posible, y que estén lo más a gustos y cómodos que puedan.